Va a cantar este corrido, pido permiso primero Un día 7 de abril, mataron a un herrero San Marcos está muy triste, porque murió un compañero Francisco Hernández, un hombre, lo deben de recordar Él tranquilo se paseaba, aquí en su tierra natal Él tenía muchos amigos, que hoy lo van a recordar La tragedia que pasó, él no se la imaginaba En la casa de Facundo, ya la muerte lo esperaba El hombre que lo mató, ya le tenía la emboscada Le tiraron por la espalda, yo no sé por qué lo haría Él estaba muy confiado, colocando una herrería En la casa de Facundo, lo agredieron ese día Para los amigos del Tecomat de Pescaría Cuando oyeron los balazos, la gente corrió a ver Él estaba mal herido, ya no se podía mover Y a los poquitos minutos, luego llegó su mujer Rápido lo echó a su coche, y a Acapulco lo llevó Estuvo como dos días, pero de nada sirvió Ya no se pudo hacer nada, y sin vida él regresó Ya con esta me despido, ya me voy a retirar Se murió Francisco Hernández, por no saberse cuidar Lo mataron por la espalda, quien se lo iba a imaginar